¿Qué es la razón por la que yo vine? Y colaborar con el poquito que yo pudiera hacer para el éxito de la misión de restaurar electricidad para Puerto Rico. Para mí es un placer, un orgullo que ella pueda venir y contribuir de su manera particular a esta causa. Necesitamos de todo tipo de ayuda, pero la ayuda de mi hija en Puerto Rico es bien importante. Todo lo que vamos a hacer trae su dificultad. Preservar alimentos, el aseo diario, la transportación, la comunicación. Quizás lo peor ha sido la comunicación, porque, por ejemplo, Mirna estaba en Washington, Maryland, y nosotros no podíamos tener acceso fácil a comunicarnos con ella. Si queríamos comunicarnos, teníamos que ir a Caguas o a Río Piedras, conseguir señal. Entonces no había gasolina para gastar en el viaje. Y si íbamos a comprar la gasolina, pues era tiempo que perdíamos horas comprando gasolina para entonces ir a San Juan a hablar con ella. Y si hablábamos era rápido, rápido, que se va la comunicación, se va la señal. Eso era una de las dificultades mayores. No solamente para mí, sino para todas las personas. Y entiendo que esta es una de las misiones, o la misión más grande que ha tenido el Cuerpo de Ingenieros en términos de restaurar electricidad después de una tormenta, pero entiendo que vamos a ser exitosos y vamos a lograrlo.